Hola hermanos, mi nombre es Adal Yosafat y soy miembro del Club Chequina de la Iglesia Templo Auditorio. Hoy les quiero contar que me uní al Club por obra del Espíritu Santo. Así que al igual que yo, espero que el Espíritu Santo haga su trabajo y pueda convencerlos a ustedes para poder unirse a cualquier club de cualquier iglesia. Un gusto.